bueno ahora nos vamos hasta salamanca de acuerdo qué también desde salamanca quieren preguntar algo hola vicente cómo estás buenas noches estás en directo en nuestro canal bienvenido y gracias porque por entrar y por ser uno de los primeros suscriptores del canal y de los fijos de acuerdo no gracias a vosotros porque nos hacéis pasar unas jornadas muy amenas aparte de instructivas gracias gracias bueno yo al hilo de lo que estabais hablando quería hacer una acotación y es que creo que manolo ha dado en el clavo que por fin nos damos cuenta que el cáncer de del mundial está en los números clausus que tienen al estilo de lo que hizo en la fórmula 1 el bernieckleston y no dejar entrar equipos nuevos si así hubiese sido en los años 70 los años 80 no habíamos conocido a gente de la categoría de kenny robert o de que o de freddy spencer o todos estos americanos que vinieron en la década de los 80 simplemente vinieron con sus propios equipos americanos y empezaron a arrasar en europa si hubiese habido entonces el números clausus esta gente no habría podido venir imaginaros que yo como aficionado digo voy a montar un equipo y voy a hacer el campeonato de españa y me presento en el campeonato de españa superba y cual que sea y resulta que me dicen que no que no que para poder entrar tengo que comprar un equipo que haya ya en el mundial vamos en en parrilla eso va a hacer que yo no salga disculpa que te que te corrija un pequeño madrid ha dicho campeonato de españa el campeonato de españa no pasa nada de españa eso lo que estoy diciendo estoy diciendo que imagínate que pasase eso mismo de los números clausus en el campeonato de españa no salga nadie es que nadie podría correr más que los 15 o 20 equipos que estuviesen y punto pelota así es así es en su momento yo recuerdo una cosa que tú dices por ejemplo que tony también nos recordará tú cogías un coche un remolque una pulmoneta y te ibas de barcelona a spa franco seamos con un piloto y una moto que lo habías hecho tú tus mecánicos y llegabas allí y decías al juli estoy aquí quiero correr llevabas una carta de tu federación que te decía que sí que más o menos pues aquello no no era entonces el juli decía lo cogemos además y hacían mangas hacían mangas y si tu piloto se clasificaba en los tiempos corría y ahí te quedabas evidentemente hoy en día no podría haber surgido una casa como cobas debido a eso y nos habríamos perdido todo lo que hemos tenido así es otra otra cosa al hilo de esto es que el éxito que hemos estado hablando de los pilotos españoles y de las competencias españolas y tal ha sido creo yo porque en su momento la federación el campeonato de españa lo hizo open es decir que podía venir a correr cualquier persona de cualquier parte del mundo a este campeonato es lo que elevó el nivel tanto de preparaciones como de pilotos y hoy en día tenemos este nivel de pilotos y de equipos y tal debido a aquello a que no fuimos endogámicos decir no no campeonato de españa para nosotros solo y punto creo que está creo que está todo lo que se pueda abrir los campeonatos al final es un beneficio para todos no sé si estéis de acuerdo conmigo en eso yo te contesto porque esto fue un día lo hicimos en un vídeo que fue al de suari el que hizo el open la mayoría de los pilotos vienen a formarse en el campeonato de españa que como bien dices es open pilotos de todo el mundo la mitad de los pilotos vienen a formarse a españa actualmente si es por aquella buena idea que hubo en su momento no sé si de jaime o influido por yo tenía entendido que ángel nieto tuvo siempre esa idea de hacer un campeonato open para poder subir el nivel se apoyaría en jaime al versuario no no lo sé de todas maneras y que me tuvo mucho que ver mucho que ver trabajo mucho por y además incluso estuvo a punto de a punto de hacerse con la con las con la digamos el campeonato del mundo o sea digamos que tuvo un pleca precondor no porque quería quedárselo y tal y él hizo el prestigio y por criterium luego también hay que agradecerle mucho a movistar que hizo la copa muy gustar a caja madrid todo eso fue un cambio de cultivo muy importante para lo que hoy en día estamos viviendo efectivamente yo estoy de acuerdo en que bueno contestado esto del open ducados yo estoy de acuerdo en que el open ducados fue un paso importantísimo para para todo esto que hemos dicho pero claro no olvidemos que eso ya ya no está ya se ha acabado vale el open ducados el esbk ya es otra cosa ahora vale dorna se ha apoderado del campeonato españa y lo ha cerrado a su a su manera no y yo lo que quiero decir vicente que tú no tú eres no es así tú eres para contestar vicente tú eres tú eres tú eres un contesionario onda creo en salamanca y yo creo que todo esto que estamos hablando estamos criticando mucho adorna que yo soy el primero pero nos olvidamos también que las marcas se han apoderado también de todo esto las marcas son las que se adorna lo que hace es cuidar a las marcas y por ejemplo moto gp moto 3 moto 2 todo esto moto 3 en el cep pues son ktm ondas a no no es es un poco que el cliente para adornar han sido la por el cliente o su trabajador principal ha sido la marca no el piloto ese es mi punto de vista contéstame toni ahora si quieres no lo que señor vicente que no conocía ha comentado el campeonato españa sigue sigue siendo de la real federación motociclista española o sea el campeonato españa es el último reducto libre de las de las manos de dorna porque claro dorna ya sabes que aparte de moto gp pues ahora también también lleva el super bikes y lo único que queda que no controla adorna es el campeonato españa que se llama es bk españa super vale tal y lo lleva directamente la aceleración pero no más entendido lo que te digo que el open ducados lo que ha dicho vicente el open ducados como lo ha dicho vicente eso se lo ha quedado dorna y lo ha hecho el fin el fin cp este europeo como se llama ha convertido el open ducados en el europeo y luego ha dejado como como segundo plato el sbk y a esto me refería yo también está controlado por dorna el único que queda cinco es el sbk pero lo que decía vicente que la evolución de los open ducados ha derivado en el fin cp no en el sbk el sbk es otra cosa que ha salido después porque dorna se ha quedado el el antiguo open ducados o digale como quieras se ha quedado el lo ha convertido en su en su base para llegar a su campeonato vale a eso me refería lo que ahora actualmente es el campeonato de europa el paso anterior al mundial lo es también de dorna o sea el único un campeonato importante de un gran nivel porque en españa el nivel es alto que queda libre de las grapas de dorna es el ex y beca que es lo controla únicamente la aceleración española muy bien bueno ahora quería antes de que antes de que me olvide quería hay un chico que me pregunta que si creo que la dictadura de la costa esto me ha costado entenderlo obligará al mundial a poner cuotas de color o género mundial a nivel de pilotos nadie va a obligar nada de todo eso son son juegos florales todo eso no se puede poner ni en motociclismo ni en ningún otro sitio quiere decir ser humano es como es y esas cosas no funcionan nunca no es más que flores flores al viento pasará todo esto pasará quería hacer una pregunta técnica y a ver si era posible si me la podíais si me la podéis responder ahora se ha puesto de moda por el ducati el bajar la moto en suspensiones a la hora de la salida o en las frenadas o en la salida de las curvas un efecto similar no es el que hacía el sistema boomerang que hizo covas en sus motos y por qué no se siguió usando ese sistema boomerang bueno esto lo puede contestar mejor tú a mí que es ingeniero yo sé algo pero no no como para compararlo algo así los frenos digamos mecánicamente como se como era todo antiguamente no había electrónica pues como bien dices el freno trasero el tirante boomerang o sea cogiendo la parte superior del chasis y la pinza por debajo del eje de la rueda pues hacía bajar un poquito la pero por un tema de física mecánica no sea no sin ningún elemento electrónico y delante se hacía lo contrario también mecánicamente había unas varillas que iban a las a las platinas de dirección en los las pinzas de freno se montaban flotantes con unos tirantes pues las jugados más o menos con la longitud para que la fuerza que hiciese pues es la lógica para que cuando frenases endureciese la suspensión delantera eso se utilizó mucho bastantes años hace mucho tiempo entonces como exactamente lo que dices en lo del boomerang sería un poco como lo que ahora ha salido luego que yo personalmente desconozco cómo lo hacen lo de bajar la moto no sé si si son unos servos si son pero que seguro que en mente es un tema electrónico no es un tema no es un tema mecánico lo desconozco pero la comparación es muy buena porque porque como bien has dicho eso ya era pues un inicio de lo que ahora se hace yo dime no del tema este del whole shot que te refieres a bajar la moto y esto que has dicho aparte de este sistema boomerang entonces lo que habéis hablado de las billetas y todo esto los pilotos lo hacía no lo hacen con el freno trasero sobre todo lo hacía stoner medio de la curva se activaba le das un golpecito en el freno y la moto en medio de curva suele baja y haces el efecto con shot la moto baja y puedes salir un poco mejor se te activa menos el control de anti willy porque entonces esto es un poco lo que han hecho con para mí porque esto del fall shot tampoco lo ha explicado del todo bien mucha gente hace sus hipótesis y cosas entonces en el centro curva bajar la moto hace que bueno pues que puedas salir girar más y salir vale y luego activas no se activa tanto anti willy que quita potencia esto es mí como yo entiendo tal entonces sí esto es una cosa que hablamos aquí gente al principio del canal cuando márquez llegó a después de la lesión de jerez que se iba a encontrar con un moto gp muy diferente que la gente solo lo achaca al brazo pero técnicamente el moto gp de ahora no tiene que ver con el 2019 por el tema del fall shot una moto que hace todas estas cosas que baja que no es electrónicamente es mecánicamente evita que tú puedas pues pilotar de otra manera claro la moto cuando hace esto yo creo que el market o quien sea pues ya salir de gas derrapando pues estas cosas ya nos las vamos a ver las motos van más por raíles que es lo que buscan al final esta es mi opinión y si es un factor más que quita importancia las manos de los pilotos y volvemos a lo de siempre a motos por raíles todos en el tren de citó y tal esta es mi opinión vale de acuerdo y ahora quiero hacer una observación a ver qué me puede decir manolo y tony acerca de la diferencia abismal que hay entre los preparadores son los jefes de equipo de antaño con los de ahora quiero hacer una comparación entre el canemoto y lin jarvis cuando ha habido todo el hacer este de viñales lin jarvis lo ha puesto a caer de un burro al pobre viñales diciendo que si es que no se esforza bueno todas las cosas que hemos oído todas las barras 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 que hemos oído mientras es que ahora tenemos un plantel de verdad de cuarta división no 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 nombres no nombres a canemoto porque porque se va a poner lo que había lo que había antes eran genios ahora hay milidores ahora lo que quería hacer observación acerca del canemoto que para mí ha sido uno de los mejores de la historia es que en el año en el año 93 cuando estuvo de jefe de equipo de preparador de las motos la sonda rodman de viaggi al final no se llevó el campeonato por muy poca diferencia viaggi y el canemoto salió públicamente pidiéndole perdón a viaggi porque no había sido capaz de darle la moto adecuada para ganar el mundial poca gente como canemoto entre uno y otro con una persona muy poca gente hoy en día hoy en día y dioses dioses por ejemplo el caso de gigi es el dios y cuidado no le de los buenos días vale hay que dar hay que pedir ahora para darle los buenos días de verdad soy sarcástico con todo esto pero tuve una gran suerte en la época que vivía campeonato del mundo la gente que había para que mismo antonio era una persona encantadora y tal tal entonces hoy en día cuando oís hablar al rizzioli este al rizzioli o al jarvis por ejemplo o al manegali este de michelin te quedas flipado tío yo a veces pienso pero cómo funciona esto o sea hay alguien que es que los pases a la entrada porque porque no sé cómo funciona ese palo no puedo entenderlo porque cuando no hay gente capaz yo tengo la sensación de que hoy en día estos estos que acabas de nombrar que son los los cabezas visibles no son técnicos realmente para mí son que justifican que hacen esto que el otro que la goma que la moto que el piloto pero que no son técnicos son relaciones públicas que lavan la cara de la marca que sea para que trabajan y punto pero a eso no le pidas que te aprecien un tornillo de la moto y además además tampoco tienen el alma que hace falta para trabajar en un entorno tan competitivo y tan humano no tienen el alma son lo que dice jarvis por ejemplo de madre con lo que dice marigal y de los neumáticos que manda correos electrónicos porque un señor se ha quejado porque el neumático le ha saltado por los aires no hay calidad humana de ningún tipo es todo todo ese funcionariado funcionariado sin ningún tipo de alma no lo quieren relaciones públicas sí libro 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 de estilo te lo he dicho vigente que cuando quise esta pregunta o yo ya sabía esta pregunta marrón se ha puesto en la cabeza cuando has puesto a kare moto con bueno lin jarvis que lin jarvis no sé si bueno la comparación es porque lin jarvis no es realmente no sé si es técnico creo que no pero es como directivo no pero era era es que es que es que todo lo que bueno la base mucho a base de este canal es es un poco dar a conocer a la gente que ahora ve la moto gp la gente como la tele dar a conocer lo que nos estamos perdiendo no como a qué deriva vamos todo lo que está aprendiendo en todo en mecánico en todo no entonces claro hacer estas comparaciones pues claro yo me acuerdo de una marca que no sé si te acuerdas tú vicente estos japoneses que eran las motos aquellas azules ffc que eran unos pepinarros esas motos tío esas motos tío eran eran increíbles a veces corrían más que las oficiales tío era era buenísimo tío bueno todo esto pues claro con los algoritmos y las normas y las y los contratos pues claro esto la gente lo que es el deporte y esto pues vamos a ver quiero quiero recordar quiero recordar una cosa más ni algoritmos ni nada es decir hoy en día las motos de moto gp corren dirigidas por unas centralitas a las cuales la organización tiene acceso no digamos nada más no digamos nada más porque tú alis sabe perfectamente que si la organización tiene acceso él puede tener acceso con su móvil a la electrónica de la moto tienes la llave en tu mano a esta ahora corre más ahora corre menos ya está además además y la gente dice que somos manipuladores bueno pues duérmanos todos tranquilos pero es así el campeonato que tenemos es este vale que a lo mejor no se puede tener otro vale eso es otra cuestión la sociedad camina hacia ahí al principio de todo el chat una persona ha dicho que que cómo les va a gustar el motociclismo a la gente de eeuu tal tal si no le si no les gusta a los chavales españoles ese es el camino que tenemos que llevamos si no lo damos y no hay vuelta atrás cuidado no hay vuelta atrás porque el campeonato por su formulación se queda obsoleto para la televisión para la televisión al final todo está que chaval se sienten mucho para haber ahí unos cuantos peleándose cuando él puede desde su tableta correr contra ellos así es fácil no es muy complicado no es muy complicado yo creo que al final si sigue así el campeonato llegaremos a ver carreras como las de camellos de ya que va al camello con un robot hizo encima y ya está y al final que el camello que gana y punto por ejemplo este año en la fórmula 1 han hecho un cambio drástico 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 de tirar hacia atrás o sea volver a coches más antiguos digamos han cambiado absolutamente la reglamentación para que no vaya tanta aerodinámica para que no haya tanto tal para que sea más el piloto o sea se luzca más el piloto que solamente el coche porque había llegado a un punto de sofisticación de todo que pues si el coche superior suban a quien subas ese coche va a ganar entonces este año hay un cambio drástico pero pero muy importante me parece que los primeros entrenos ahora en febrero veremos los nuevos monoplazas pero han tirado para atrás porque es que si no se se destruye se destruye la competición lo que estamos volviendo es al efecto suelo que se me acuerdo que se quitó en los años 80 porque los coches cuando se levantaban 15 centímetros del suelo tendrían a salir volando no sé yo si se ha solucionado ese problema o volveremos a ver coches volando no se ha visto volar a los lotos a los venezolanos ya que ha sido tan valiente de entrar y valiente atrevido antes de bueno es pronto algo más si no te pregunto algo a ti yo ya que aprovecho pregúntame es la era moderna como ves en el tema del vídeo de hoy como ves al autista el superbex este año va bueno pues ves ha hecho un paso atrás ha vuelto otra vez a ti y si tiene la suerte porque yo creo que ni siquiera bautista sabe que le pasó la temporada de ducati porque de arrasar 11 carreras seguidas a estar cayéndose continuamente no lo yo creo que no lo entiende ni él entonces ahora si vuelve a encontrarse con la ducati aquella que tenía arrasará para mí arrasará yo soy bastante fan de álvaro bautista a ver ojalá 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 es uno de los pocos pilotos que no son de la costa este este es talaverano buena persona este es de talavera de talavera sí buena persona el piloto que nosotros tuvimos en superbike en el año 91 92 entrena muy a menudo con álvaro bautista y a través de él pues 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 conozco su carácter su forma de ser y es una buena persona yo a usted siempre le considero un gran piloto me acuerdo un día que estábamos entrenando supermotor en Peripiñán estábamos allí varios pilotos bueno de supermotor de aquí de Girona y había gente del mundial estaba Chaus, estaba un piloto de 250 que no me acuerdo como se llamaba y estábamos haciendo ahí una charla y era el primer año de bautista en 250 y decían, ¿quién va a ganar el mundial este año? yo te lo juro que el primer año que subió a bautista en 250 yo aposté por él, este lo ganó la primera y mira yo aposté por él, lo ganó pero bueno, era un tío que después en MotoGP siempre ha estado con motos más de segunda fila mira, es de los únicos junto con Simoncelli y Crashlow que han sabido pilotar la Honda esta defasta de MotoGP de Honda los que han sabido pilotar Honda en la etapa post-Pedrosa y Márquez desde el 2007 para adelante que han sido muy pocos uno fue él bautista conseguía ir rápido con aquella moto no lo hacía ninguno otro solo él, Simoncelli y luego Crashlow, Crashlow porque fue el piloto oficial entonces con Suzuki también hizo un gran trabajo yo me acuerdo que en Laguna Seca una carrera que estaba ahí en cuarto, quinto estaba o sea, era un tío que tiene muchas manos y yo para mí, sabe mover bien la moto por eso digo que yo creo que le faltó un poco no sé, de saber gestionar la situación en la que estaba pero bueno, ya lo veremos este año va a ser entretenido ojalá le vaya bien porque verlo con la Ducati para mí es un gustazo verlo girar, hacer giras a moto para mí es un gustazo tío la bautista esperemos que por fin sea su año muy bien bueno Vicente gracias si quieres preguntar algo más ya está como quieras no, me reservo para otro día pues te lo agradecemos muchas gracias gracias a vosotros buenas noches buenas noches gracias 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 gracias